En Codinza agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser parte de nuestra misión de desarrollar el sector agropecuario y ferreterio. Nos enorgullece brindar la más alta calidad en nuestro servicio y nuestro alto catálogo de productos, que aporta al desarrollo tanto de Nicaragua como de Costa Rica. Formamos parte del día a día de pequeños, medianos y grandes productores, otorgándoles herramientas de calidad y prestigio. Seguiremos comprometidos con mejorar nuestro servicio para modernizar los sistemas productivos en el país. ¡Sorvaliza! ¡Sorvaliza!